Hola que tal amigos, soy Chifirín, hoy nos encontramos en una cápsula más y como verán detrás mío hay murales, así que vamos a conocer a uno de los muralistas Atres Ketzer, acompáñame. Vamos a comenzar este recorrido muralista y bienvenido Juan. Muchas gracias bien ahí, pues aquí estamos, nos encontramos en el Palacio Municipal, que es el sitio donde desde hace 21 años inicié una serie de ocho o nueve murales, todos en la búsqueda de nuestra identidad. Cuéntanos cuál fue el primer mural que realizaste. Sí, el primer mural es este que tenemos aquí de fondo, que se llama Atisco hacia el tercer milenio, historia, costumbres y tradiciones. Este mural lo pinté como acto conmemorativo para recibir el nuevo milenio y el fin del siglo XX. Este mural conmemorativo nos describe a través de la narrativa plástica lo que es Atisco en en sus grandes aspectos. Es una narrativa que nos muestra, la lectura es de los lados hacia el centro, se concentra aquí en la parte de Un Domingo en el Zócalo. Todas las escenas que están pintadas, pues incluyen lo que son nuestras tradiciones más arraigadas en la ciudad de Atisco, su historia y el costumbrismo principalmente. ¿Cuánto tiempo llevó en, primero, analizar el dibujo y después la señal? Sí, bueno, el boceto lo hice en cosa de dos o tres semanas. Se lo presenté al presidente municipal de aquel entonces, que fue José Luis Galeazzi, cuando se aprobó por medio de Cabildos, porque este fue sometido a una sesión de Cabildos para su aprobación. Una vez que se aprobó, pues ya empezó a pintar. Lo hice en un tiempo de tres meses. Fue un tiempo, la verdad, muy rápido, porque lo hice yo solo y, aparte, está muy grande. Tiene muchos elementos y muchas figuras. Y este es el segundo mural que pinté. Este ya fue en el 2002 y 2003, bajo la administración de Felipe Velázquez. Este mural me lo hizo por encargo expreso. Quería que describiera yo la historia de Atisco. Entonces, aproveché para empezarlo desde la época prehispánica, desde las leyendas de la fundación. Representé el aspecto de la vida y la paz en la cultura prehispánica. Y después, la parte central se aboca a los sucesos históricos documentados. La pared poniente, que es esta, representa la fuerza de la naturaleza, pero también representa las guerras floridas. Por eso, esos colores rojizos para representar la fuerza, precisamente, de lo que se está demostrando. Y arriba tenemos al gigante Xenhua, que es el guerrero fundador de la antigua Guauquicholam. Se dice en las leyendas de la fundación de Atisco que fue el jefe guerrero que llegó a fundar aquí el primer asentamiento. Por eso, el mural se llama Xenhua y la epopeya de Atisco, porque no es una historia narrada bajo la fidelidad de la historia escrita, sino es una epopeya, es una especie de leyenda. Un mito, es una visión idílica de la historia de Atisco. Y nos encontramos aquí, en las letras de Atisco, que están frente al palacio de Atisco. Y en el centro de Atisco. Seguimos aquí, mira, platicando como buenos amigos. Estas letras me encargaron en el mes de marzo de este año 2020 para hacer su remodelación. Cuando me platicaron del proyecto, la verdad me gustó mucho, me entusiasmó mucho, porque era quitarle la imagen que es similar a casi todos los polos mágicos que tienen sus letras, con un diseño muy parecido entre ellos, entre todos. Entonces, yo propuse pintar lugares icónicos de Atisco en cada letra. El resultado, mira, como lo están viendo, ha sido muy positivo porque a la gente le ha gustado mucho. Dicen que sí perciben la esencia de Atisco. Aparte, está basado en una composición porque más o menos viene como por épocas del año. Mira, si te das cuenta, empiezan ahí en los años soleados, en los años de cielos transparentes, y termina aquí en los cielos de invierno, de noviembre y diciembre. Entonces, tiene como que una línea temporal, pero también tiene parte de lo que son sus tradiciones y los festejos que corren a través del año. Por ejemplo, aquí tenemos la china atlisquense, que es el mes de septiembre, y nos pasamos al mes de noviembre con una catrina en un campo de flores de Cempasúchil, representando precisamente la temporada del Día de Muertos y de Todos Santos, y cerramos con la vida iluminada. Entonces, mira, el proyecto, como te comentaba, fue un proyecto muy bueno, pero, pues como se atravesó la contingencia, pues no ha venido el turismo que esperábamos. Pero todo tiene que pasar, y como va a pasar algún día, se va a reactivar el turismo. Entonces, espero que tengamos muchísimo, muchísimo éxito con estas letras, y esperemos que sean un atractivo más para Atisco. Me habías comentado también que estás comenzando con un nuevo proyecto, que son las miniaturas. Sí, este nuevo proyecto, yo lo he llamado Atisco Chiquito. Yo estoy haciendo piezas que son, todos reconocemos aquí en Atisco. Tenemos el kiosco, tenemos un turibus muy decorado. Entonces, este proyecto, yo espero algún día hacer una maqueta, pues, colosal. Una maqueta, por lo menos, de 5x5, donde pueda yo poner lugares de la arquitectura civil y religiosa de Atisco, en miniatura como esta, porque es un proyecto, pero no tanto como una maqueta de guía o de ubicación geográfica, sino que es una maqueta, pero de un trabajo artístico. Y con la elaboración que tienes, porque si te das cuenta, tiene muchos detalles. Las letras son casi tal cual como las que tenemos aquí en Real. Entonces, el proyecto es ese, hacer en miniatura varios de los sitios icónicos de Atisco. Y también, como las banquitas que son tradicionales y que a todo el mundo le gustan y que han tenido mucho éxito. Entonces, Atisco es una ciudad que muestra de ello. El proyecto es la labor artística que estén teniendo todos los artistas que están trabajando actualmente. No solo yo, o sea, todo el grupo de artistas que vivimos y trabajamos en Atisco. Estamos demostrando que tenemos mucha fuerza de voluntad y que estamos yendo hacia adelante. Entonces, todo eso va a pasar, Atisco se va a levantar y vamos a recibir al turismo con los brazos abiertos, como siempre ha sido. Pues, muchas gracias, Juan. Ahora sí, ya nos vamos despidiendo porque este calorcito nos está. Sí, vamos por un helado. Sí, ¿verdad? Pues, nos vemos para la próxima. Así que no se olviden de otra cápsula más aquí en Xochipiri. Gracias, saludos. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias.